mercury villager del 96 con una bueno el cliente dice que lo que sucede es que no pasa el smog la inspección de emisión de gases y es requerido cada dos años aquí en california y pues este que ya la llevó a dos lugares o tres creo y pues de hecho tiene este código p 0 500 y vamos a checar los códigos pues no es una escena de genérica pues tengo equipo pues de alto pero pues éste nos necesita prácticamente lo que vamos aquí a utilizar es más este lo más caro hacer conocimiento como donde se agarra información y cómo funciona el sistema un código en vamos a leer el código y vemos el código p 0 500 genérico de la sensor de velocidad bueno este me está diciendo que le pusieron dos veces el sensor dos sensores le han puesto le han cambiado que va puesto en la caja de velocidades que la otra parte es por la que no es porque no pasa el smog porque el chequeo de emisiones de gases es porque está encendida la luz de check engine y la otra es porque no puede correr monitores entonces checar todos los monitores que todos tendrían que estar en ok el de misfire de gasolina pero si vemos el de catalizador está incompleto y sensor de oxígeno incompleto sensor no más el del sensor el de calentón citó el sensor de oxígeno ni la de gr no ha corrido ok ya tenemos tres monitores que no ha corrido egr del sensor de oxígeno 2 2 y el catalizador no tiene IVAP este es raro ok y así si no tiene el sistema de IVAP ok vamos a analizar esto aquí tenemos el código P0500 que es el de la velocidad y este no detectada por la computadora entonces lo que normalmente te estaba preguntando al cliente yo que el historial del vehículo que si alguien le ha trabajado y ver este como que es lo que han hecho entonces lo que el me esta diciendo es que principalmente lo llevó porque la luz andaba encendida y también porque este dice no pasa la inspección de 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 emisión de gases en California que se requiere cada dos años entonces para que pase la inspección de emisión de gases se necesita que todos los monitores estén corridos y que la luz de check in este apagada un monitor permite que no esté corrido en los 99 para abajo pues si puede ser cualquiera del 99 para arriba solo es uno el IVAP que permiten que no esté corrido para que pueda todavía aun así pasar la 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 emisión de gases bueno entonces le dije yo que es lo que le hicieron dice lo he llevado dos o tres talleres parece dice le cambiaron el sensor de velocidades dice y lo mismo dice y volvieron dice a cambiarlo en otro lugar y pasó lo mismo entonces necesita este básicamente la eh circular el carro para la emisión de gases para que pueda pues registrar el vehículo entonces ah le digo yo y que pasó que le dijeron que era y dice pues dijeron que era la computadora pero en realidad pues nissan no he visto yo ninguno que sea computadora pero he arreglado este problema antes pero quise hacer un video para que vean como funciona el sistema y lo pobre que hay de información que no hay información como hacer las pruebas como funciona el sistema y todo eso pero en los dos lugares le dijeron es computadora la situación es que este vehículo lleva tres computadoras en el conectado el sistema esta completo del del sensor de velocidad el el instrumento cluster que es el el panel de control aquí donde muestra la velocidad tres computadoras más las otras tres computadoras son este que están agarradas en este son la de la caja de velocidades la del motor y una que dice speed control module supuestamente esa es la que produce para control de velocidad son tres computadoras eh las que están en este pero yo le pregunté le dije cual computadora porque hay tres computadoras cual de las tres computadoras nos sirve y pues dice no se me dijeron la computadora entonces vamos a estudiar como funciona el sistema y como hacer pruebas y como generar la señal que hace la computadora o la que hace el instrumento cluster entonces y otra cosa que tenemos que estar aquí bien seguros y decir hablar al cliente ya le dije yo al cliente el me esta apagando a mi para que yo apague la luz de check engine el sabe que la luz de check engine esta encendida y lo que el quiere es que la luz se apague para poder pasar la inspección de gases que yo le dije y hablé con el ok la computadora no ha corrido le dijo el monitor de catalizador no ha corrido el del eje R y no ha corrido el de sensor de oxígeno entonces la computadora no sabe si esos componentes están buenos o no entonces cuando yo arregle el problema que tiene el carro existe la posibilidad que tengamos allí algún problema en esos tres sistemas que no sabemos todavía entonces tengo que ser claro en hablarles al cliente porque si no después yo le arreglo este problema y la luz de check engine sigue encendida y el dice yo te pagué para que la luz de check engine estuviera encendida pero antes no corría los monitores y después que llega la reparación va a correr los monitores y si hay algún problema va a salir la luz si no pues no va a salir entonces este vamos a proceder en el siguiente paso es este voy a manejar el vehículo a correrlo voy a llevar conectada la scanner en el conector del OBD2 y voy a llevar también conectado el multímetro a una de las salidas de las tres computadoras ya sea el PCM el TCM o la que produce la velocidad en uno de esos cables voy a ir conectado para poder ver si se está produciendo señal ya sea por la computadora o por el instrumento cluster porque no se cual es el que produce y ver si el si el si el midor de velocidad pues cuando uno va corriendo en carretera se mueve y pues vamos a pasarnos ese paso ahorita aquí podemos ver que la este estoy conectado estoy checando el instrumento cluster y estoy conectado a la misma vez este con la scanner con el OBD2 ok cero este la computadora está detectando cero velocidad y vamos a voy a empezar a caminarlo podemos ver que ahí se está moviendo en el instrumento cluster la velocidad y me voy a la computadora aquí al scanner podemos ver que va en cero cero millas por hora y aquí tengo el conector en el multímetro que está pegado a las tres computadoras que está unido a la computadora de la transmisión del motor y de la de velocidad vamos a analizar estos datos como por qué o cómo funciona esto este mientras voy manejando normalmente pego aquí y en ocasiones se ve aquí en la escena que hay velocidad pero pues en este caso no tira nada si es que este pues en algunas ocasiones funciona y pues este hay haciendo un falso interno dentro del cluster y hace que funcione en este caso no funcionó ok lo que voy a hacer es que voy a conectar mi este la luz con la que hubo para probar al polo tierra y después lo que voy a hacer es que voy a tocar el pin donde estoy conectado en la computadora lo voy a tocar lo voy a tocar prácticamente lo voy a tocar así simular el trabajo que hace la computadora el instrumento cluster y voy a seleccionar aquí uno nada más porque vamos a poner el de velocidad nada más que es con el sistema que estamos trabajando para ver que las computadoras estén recibiendo esa señal que vamos a estar simulando prácticamente el trabajo que hace el instrumento cluster este cero velocidad luego tocar las computadoras están recibiendo y el pin que tengo abierto demuestra desde con la frecuencia que me cambie y aquí podemos ver se me apagó mucho tiempo este que esa es la señal que están produciendo cualquiera de las computadoras no sé exactamente cual manda ese voltaje de referencia nada más que es ese voltaje y cuando el el este el cluster el medidor de velocidad detecta velocidad de que viene desde la caja de velocidad el descensor de velocidad tendría que hacer este trabajo que para los que quieran este aprender más cómo funciona este sistema lo voy a explicar aquí lo voy a explicar aquí más detalladamente para los que quieran saber qué es lo que ha reído el problema lo prácticamente es el instrumento cluster clúster estoy buscando información en tres sitios prácticamente que es este all data identifix y prácticamente este um michel tal vez esta es una información que viene de de identifix pero es una información que viene un poquito más detallada que es directamente de la for como funciona podemos ver aquí podemos ver aquí el instrumento cluster aquí ok la señal como fluye la señal comienza desde el del sensor de velocidad y es transmitida a través de este cable llega al instrumento cluster la señal de velocidad y el instrumento cluster lo que hace es recibe y transmite prácticamente el trabajo de él es este prácticamente recibe esa señal esa señal la viene la convierte en digital y se la manda al 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 medidor de velocidad que va midiendo a la cuánto cuántas millas por hora vamos corriendo que nosotros vemos el que lleva la aguja y la otra mitad la otra función es convertir esa señal en digital hacia las computadoras hacia las otras tres computadoras por medio de este cable cómo lo hace aquí no explica prácticamente explica brevemente cómo funcionan y cómo ocupa las señales pero en realidad no dice cómo el sistema trabaja perdón le voy a decir cómo trabaja el sistema ok lo que sé es que alguna de estas tres computadoras realmente yo no sé cuál cuál es de esas tres está produciendo el 12 voltios de señal no es este es de referencia le llaman entonces cuando la computadora detecta aquí tiene como un transitor adentro o un este con un hall efecto un sensor de hall efecto que cada vez que detecta velocidad ese sensor hace esto y este voltaje que va aquí 12 voltios se va a tierra cada vez que hace el contacto así después de con la frecuencia que se tope es la velocidad que va detectando el variable en velocidad va incrementando es lo que hice ahí en todo caso el sensor de velocidad el clúster es el que está fallando bueno este diagrama eléctrico es lo he sacado de Mitchell le voy a enseñar prácticamente cómo cómo prácticamente está funcionando este sistema ok aquí tenemos todo comienza que a producirse la señal desde el sensor de velocidad llega y entra por el pin es 4b a ver dónde está el el clúster me gusta todo esto aquí pero a ver a ver dónde está aquí está ok 58 3b en el 3 está entrando 3b ok viene ok que que es este el 3b está entrando que es la señal aquí ahora viene este y la está prácticamente transmitiendo hacia velocidad hacia afuera dice si vemos aquí si está funcionando el espidómetro pero aquí es donde no funciona en el 4b es la salida para las computadoras que es aquí podemos ver el 4b agarra aquí y aquí pasa hacia una computadora transmite hacia la del motor y transmite la de la caja de velocidad lo cual cualquiera de estas computadoras es la que está creando los el voltaje 12 voltios de referencia cada vez que se detecta velocidad interno aquí ya sea este si este prácticamente es porque detecta la velocidad y aquí la saca aquí va a haber algo roto dentro del clúster porque aquí tenemos bien la velocidad pero aquí no tenemos entonces este lo que hace es hacer cuando detecta la velocidad hacer esto contacto cada vez que que se produce señal del sensor de velocidad va a ser algo así y esa velocidad pero la frecuencia con la que se repita se incrementa en velocidad aquí es muy común este problema en los nissan infiniti y esta Mercury Villager que no tiene nada de diferencia con la nissan ok regresa a la luz de check-in después de instalarle el nuevo tablero nuevo usado y todavía falta que corra un monitor del inhalador incompleto y del catalizador del del catalizador y del catalizador incompleto